En el año 2010 se registraron 31.6 millones de vehículos de todo tipo en circulación en México. Sin embargo, dos décadas después la cifra se disparó a 50.5 millones. La alerta es que se podría registrar otro incremento importante con el plan de legalización de vehículos chocolate que avanza por parte del gobierno de López Obrador. El último corte de regularización de vehículos de procedencia extranjera confirma que van más de 557 mil unidades regularizadas en 126 módulos instalados entre marzo y septiembre de este año en 15 estados y más de la mitad han sido en Baja California, Chihuahua y Sonora. Según el gobierno federal se han recaudado más de 1.394 millones de pesos en estos procesos de regularización y la novedad es que ahora se incorpora Jalisco con módulos de atención por lo que viene otro disparo importante en los registros. La última propuesta para legalizar estos vehículos la hizo el diputado Manuel López de Morena con el argumento de que se recaudarían más de 50 mil millones de pesos por los 18 millones de unidades irregulares que hay en el país, pero no se requirió del aval del Congreso Federal y el presidente López Obrador autorizó la legalización masiva. Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores alerta que las ventas de los vehículos podrían caer hasta un 30 por ciento al año. Destaca que suman más de 20 procesos de regularización puestos en marcha entre el periodo de 1979 y el 2022. Generalmente entran por la frontera norte para terminar vendidos en lotes de autos usados a precios relativamente accesibles. Según la Federación, la legalización de vehículos traerá mayor seguridad a la población, pues la mayoría de los delitos están relacionados con este tipo de unidades y así podrán rastrearlos en caso de ser necesario. El problema es que no se considera la importación adicional que detonaría este programa. Para los expertos, los autos chocolates suelen representar un riesgo para toda la población. Además de su relación directa con los crímenes, suelen ser importados a México en las peores condiciones mecánicas. Esto quiere decir que por las calles circulan autos inseguros tanto para los ocupantes como para los transeúntes. De igual manera suelen descomponerse rápido, lo que obliga a los dueños a abandonarlos al poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.